Si han llegado a este vídeo estoy seguro que es porque estás harto de subir tus fotos a Instagram y que les cambie el color, que no se vean nítidos y que todo tu trabajo se vaya al traste Pues bien, un día más vengo a daros la solución a esto a cambio de simplemente un like y una suscripción Yo soy Juan Jiménez, este es mi canal sobre fotografía para principiantes y por mi parte empezamos Vale chicos, antes de empezar este vídeo simplemente comentaros que ya tenéis en mi web disponible el ebook tanto de posado de chico como de chica para hacer más sencillas vuestras sesiones de fotos y que podáis dirigir a vuestros modelos de forma profesional Aquí abajo tenéis tanto en la cajita de información como en el comentario fijado el enlace para que podáis haceros con este ebook Bien, lo primero que tenemos que tener claro ya que muchos me preguntáis que como lo consigo yo muy importante es la base del trabajo, la foto, que la foto sea una foto de calidad ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el archivo con el que vayamos a trabajar sea un archivo en condiciones porque alguna vez he visto el caso de gente que se desespera porque con fotos disparadas con móvil no consigue la misma resolución que una foto que yo he podido disparar con una cámara y esto obviamente es una limitación técnica que vais a tener según con qué disparéis ¿Significa esto que no pueda hacer buenas fotos, que no pueda subir buenas fotos a Instagram? No, ni mucho menos, pero tenemos que saber según la foto con la que contemos hasta qué punto de calidad podemos llegar Ahora bien, vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a esto Lo primero que os recomiendo es, obviamente si disparáis con cámara que lo hagáis en formato RAW y después editéis vuestras fotos en Lightroom o Photoshop o Capture One De esta forma vais a conseguir el máximo nivel de detalle en vuestras fotos gracias a que es un archivo RAW Si por el contrario disparáis en JPG porque disparáis con cámaras que no contienen RAW o con móvil directamente hacedlo siempre en el mayor formato posible, en la mayor calidad que os dé vuestro dispositivo Bien, ya tenemos nuestras fotos, vamos al siguiente paso que sería editar pero nos vamos a centrar en dos cosas importantes para subir a nuestro Instagram que sería la nitidez y el color Vale, vamos a arreglar la vida de mucha gente con lo que voy a decir ahora mismo y es que sé que a muchos os pasa porque a mí me pasó cuando empezaba que yo editaba una fotografía y cuando la mandaba a mi móvil para subir me cambiaba el color Esto se debe a algo tan sencillo como el perfil del color con el que has exportado tu foto ¿Qué significa esto? Mirad, os lo voy a enseñar en Photoshop Bien chicos, vamos a solucionar el problema del color Esto se debe a que nosotros estamos trabajando en un espacio de color que a la hora de guardar nuestras fotos no corresponde con el espacio de color que trabaja Internet por decirlo de alguna manera Entonces vamos a ver por qué se debe Edición, ajustes de color y aquí en espacios de trabajo veréis que yo tengo puesto Adobe RGB En este espacio de trabajo yo lo bueno que tengo es que puedo trabajar en una gran cantidad de colores diferentes pero tengo que llevar cuidado a la hora de guardar mi foto según para lo que sea Porque si son fotos que van a ir a Internet, este espacio de color es demasiado amplio y nuestras páginas web, aplicaciones no van a leer este rango Entonces nos va a cambiar el color de nuestras fotos Vale Juan, ¿y cómo evito esto? Muy sencillo Vosotros dejad aquí el Adobe RGB simplemente cuando vais a guardar archivo Guardar como, ok Le dais a JPG y si os fijáis aquí pone perfil ICC SRGB Que es el perfil que nosotros le vamos a dar a nuestra foto Esto tenéis que tenerlo activado para que la foto se acabe guardando con el perfil correcto El SRGB Otra opción que tenéis es la de guardar vuestras fotos en exportar Guardar para web porque cuando guardamos para web Ya directamente nos va a hacer esta conversión a SRGB Si os fijáis aquí pone convertir en SRGB Color de monitor, ¿vale? De esta forma nos va a respetar los colores Para que en web y en aplicaciones se sigan viendo bien Bien, y visto esto Ahora vamos a ver la otra parte Que sería la nitidez Para la nitidez simplemente lo que vamos a hacer a nuestra foto Una vez editada es darle un buen enfoque Darle bastante enfoque Para que este enfoque nos vaya a los ojos Cuando veamos nuestra foto en Instagram Esto lo podemos hacer de distintas formas Os voy a explicar una muy sencilla Si lo hacemos en Photoshop vamos a hacerlo de esta manera Vale chicos, pues ya estamos en Photoshop Vais a ver dos formas súper sencillas para enfocar vuestras fotos Este paso se hace al final de la edición, ¿vale? Cuando ya tenéis la foto terminada hacemos este paso El primero va a ser el siguiente Duplicamos capa, ¿ok? Control J, Command J Y lo que vamos a hacer es irnos a filtros Enfocar Máscara de enfoque Y con la máscara de enfoque vamos a decidir nosotros Qué cantidad le vamos a dar, ¿vale? Aquí si clicáis teniendo previsualización con el tick Vamos a ver cuál es el efecto, ¿ok? Vamos a exagerarlo un poquito para que lo veáis bien claro Vamos a darle un 125 No os recomiendo que os paséis con estas cosas, ¿vale? Esto para que lo veáis muy claro Y ahora vamos a darle Alt Y vamos a clicar aquí en Máscara Y se nos va a crear esta máscara negra, ¿ok? Como habéis visto ha desaparecido todo Simplemente cogemos un pincel blanco Pincel blanco Lo tengo al 68%, al 66% sin problema Y vamos a pintar en aquellos sitios Donde yo quiera enfocar Sobre todo van a ser en los retratos los ojos Que es lo que más me interesa Si queréis enfocar toda la foto simplemente no hacéis la máscara Simplemente aplicáis el enfoque a todo y ya está Vale, pues vamos a aplicarlo por aquí Voy a aplicarlo también en los labios un poquito Los ojos bien Un poquito las cejas también lo suelo poner Y vamos a ver la diferencia Así sería sin la máscara de enfoque Y así con la máscara de enfoque Ya habéis visto que hemos ganado mucho en potencia Vamos a verlo aquí La vista ahora va a tener mucho más potencia que antes Bien, esa era una de las maneras Y de la siguiente manera También vamos a duplicar la capa Y lo que vamos a hacer es en filtros Irnos a otro Paso alto Y de esta manera es muy sencillo Mirad, lo quitamos entero Y vemos que aquí no tenemos ningún tipo de detalle ¿Ok? Vamos a ir subiendo un poquito Hasta que aparezca el detalle ¿Veis aquí como ya tengo la foto? Ya se ve parte de la foto Ok, pues vamos a aplicar 1.9 Le vamos a dar a ok Y esta capa la vamos a poner en modo de fusión Superponer Y de esta forma Vamos a ganar igualmente Este enfoque De nuevo podemos o aplicarlo a toda la foto O podemos alt o máscara Y crear aquí con el pincel blanco Vamos a darle ahí un poquito Y vamos a aplicar ese paso alto Solo a las zonas que yo quiero Así de sencillo Si lo hacemos en Lightroom Lo vamos a hacer de esta manera Vale, pues ya estamos en Lightroom Vamos a ver cómo enfocar aquí Simplemente tan sencillo Como venirnos al módulo de detalle Y darle a enfocar ¿Ok? Esto es igual en Lightroom Mobile Le vamos a enfocar siempre sin pasarnos Intentando pasaros con este tipo de cosas Porque si no el resultado va a ser demasiado artificial Y otro truquito que hay en Lightroom Sería venirnos aquí al módulo principal Y darle un poquito de claridad a nuestra foto Mirad Y de esta forma también conseguimos Darle mucha potencia Mucha nitidez A nuestra foto Y por último Si lo vais a hacer directamente desde el móvil Os recomiendo que lo hagáis desde Lightroom Mobile Que es exactamente lo mismo que habéis visto Pero su versión para móvil Y es gratuita Como ya sabéis Si no tenéis ninguna de estas opciones Lo podéis hacer directamente desde la aplicación de Instagram Simplemente nos vamos a herramientas Cuando vamos a subir nuestra foto Y en la herramienta nitidez Le damos sin pasarnos Porque si no vamos a estropear todavía más la foto De todas formas Como ya he dicho Os recomiendo que no utilicéis directamente La aplicación de Instagram Para editar las fotos Si queréis que hablemos de esto en futuros vídeos Lo hacemos Dejadmelo en comentarios Vale El punto clave Como guardo mis fotos Porque muchos me lo habéis preguntado Si yo redimensiono mis fotos Antes de subirlas a Instagram O las subo a máxima calidad Bien Aquí tenemos dos opciones Yo la opción que hago es editar mis fotos Las guardo como JPG En máxima calidad Me las envío al móvil Y las publico Esto sería una opción Y las fotos que veis en mi Instagram Directamente están guardadas En máxima calidad Con un guardar como Pero tengo entendido Que a mí En mi caso Quizá me funcione Un poquito mejor Porque es en iPhone Y tengo entendido Que la aplicación Está más optimizada Para iPhone Y para iOS O sea No todo el mundo Tiene iOS Y también pues Trabajan con Android Así que otra opción Que podéis tener Y que ya después Vosotros podéis probar ambas Y ver cuál os va mejor Sería la de redimensionar Vuestra foto Directamente en Photoshop O en la aplicación Donde edites Para después enviarla Directamente a Instagram Para hacer esto Como ya sabéis Las dimensiones Que trabaja Instagram Es un 4-5 Esta proporción Es la que tendremos Que poner en nuestra foto Para que podamos subirla Sin perder recortes En nuestro Instagram Vamos a ver Cómo se haría En Photoshop Si queréis Redimensionar Vuestras fotos Simplemente os vais A venir a Photoshop Le vais a dar A herramienta Recorte Y aquí arriba Vais a poner 4-5 Que es la proporción Que está utilizando Instagram Para subir Nuestras fotos Ok Y de esta forma Vamos a ajustar Nuestras fotos Según queramos Y ya tendremos El recorte Hecho Para que Instagram No nos lo Redimensione Simplemente Proporción 4-5 Tan sencillo como es A la hora De guardar Nuestra foto Ya con la compresión Perfecta Para que Instagram No toque Nuestra foto Lo que tenemos Que hacer Es tener Nuestra foto En 4-5 Y darle A exportar Guardar Para web Y en el tamaño Poner el tamaño Que sí que acepta Instagram Que sería 1080 80 Por 1350 En este caso 1377 Pero Simplemente Nos va a hacer Un pequeño Reajuste Ok Le daríamos A guardar Y ya la tendríamos Guardada Versión Instagram Esto no es 100% necesario Que lo hagáis Antes de subir La foto Pero sí que He escuchado Gente que lo Recomienda Yo lo subo A formato completo Y después Recorto en Instagram Pero si queréis Hacerlo de esta forma Ya sabéis Cómo hacerlo Y en el punto Número 4 Me he encontrado Algunas veces Que la gente Pasa las fotos Del PC Al móvil Desde Whatsapp O desde Alguna aplicación Que ya comprime De por sí Las fotos Nunca subáis A Instagram Fotos Que han sido Pasadas por Whatsapp Porque estas Ya llevan Una compresión Y después Le vamos a meter Otra en Instagram Y al final Destruimos Nuestra imagen Tenéis que entender Una cosa Y es que Cuanto más Rule nuestra foto Por distintos Programas Cuanto más veces Editemos una misma Foto Peor va a acabar Esa foto Más vamos A deteriorar Esa foto Así que tenemos Que intentar ser Lo más limpios Posible Tanto a la hora De editar nuestra foto Como a la hora De mover nuestra foto Así que simplemente Para esto Yo os recomiendo Que cuando terminéis Vuestra foto en el PC La paséis a vuestro móvil A través de un cable Todos los móviles Pueden conectar por cable Con un USB A nuestro PC O como lo hago yo A través de la nube Cualquier programa En la nube Cualquier servicio Como puede ser Google Drive Que utilizo yo Subo mis fotos Ahí tengo todas mis fotos Y simplemente en el móvil Con la aplicación de Google Drive Descargo aquellas que necesito Otra opción que tendríais Sería enviarlas por mail O por WeTransfer Y aquí hay otra opción Que sería subir la foto Desde el PC Directamente Porque si se pueden subir fotos A Instagram Directamente desde PC Pero como no quiero hacer Este vídeo eterno Simplemente si llegamos A mil likes En este vídeo Os hago otro Hablando sobre Como subir fotos Desde PC Y aparte Os enseñaré Otros trucos Como por ejemplo Hacer carruseles Y hacer panorámicas Y hablando del carrusel El punto número 5 Es que mucha gente Me ha contado Que si haces carruseles Pierde todavía más calidad La foto ¿Vale? Esto ya va a depender De cada uno Ya os digo Si hacemos este vídeo De los mil likes Os hablaré del carrusel Más en detalle Os hablaré Como hacer panorámicas Os hablaré Como editar fotos Directamente En el móvil Pero hoy simplemente Os voy a decir Que vosotros Decidáis Como queréis subir Vuestras fotos Yo por ejemplo Hago carruseles siempre Y mis fotos No las veo mal No las veo mal De nitidez No las veo mal De color Así que no me importa Perder un poquito Más de calidad Entiendo Que a mejor calidad Tenga la foto Pues ese Ese degradamiento De calidad Pues va a ser menor ¿Vale? Pero si vosotros Queréis una foto A máxima calidad Con máxima nitidez Quizás Tenéis que optar Por subir la foto Sola Aquí ya entra En la balanza Si queréis Más interacción En vuestras fotos Que para esto Es mejor tener carrusel O queréis más nitidez Y calidad En vuestras fotos Que para esto Sería mejor Subirla sola Y nada chicos Dicho esto Ya deberíais poder subir Vuestras fotos a Instagram Sin perder calidad Y sin ningún tipo De problema Yo por mi parte Necesito todo vuestro apoyo Para seguir haciendo Este tipo de vídeos Sobre fotografía Para principiantes Y también redes sociales Y todo aquello Que necesitéis Para crecer Como fotógrafos Y triunfar Así que vuestro like Comentario Y también Vuestra suscripción Para que Youtube Os avise Me viene genial Por mi parte Nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!